La torre, el desafío semanal que Moyan nos propone y que a muchos os cuesta superar. ¿Quieres que te muestre cómo superarla para que tú también consigas recompensas chetadas? Pues quédate que te enseño cómo. Dentro intro. Hola gente, como cada semana, tenemos que superar el desafío de la torre, para poder conseguir así equipamiento de máximo poder, ya que es aquí donde conseguiremos los objetos con el mayor poder del juego. Si te gusta el contenido que hago, suscríbete, ya que a partir de ahora voy a hacer la nueva mención a los 10 últimos suscriptores del canal, así que si quieres aparecer aquí, ya sabes, suscríbete y ya de paso déjame un like. En esta nueva torre volvamos a enfrentarnos a 30 pisos, de los cuales algunos nos pondrán un poco en apuros, pero no te preocupes, te traigo la guía para ayudarte a que llegues al último piso y consigas una recompensa digna de tu esfuerzo. Dicho todo esto, veamos esa guía. Como siempre, partimos desde el piso 0, así que avanzamos sin más. Piso 1, no tocamos nada. Como recompensa elegimos el reventador. Piso 2, hacemos el nivel sin más. Elegimos punto de encantamiento. Piso 3, ponemos escalofriante a nivel 1 de la armadura. Turno de cambiar la espada por el hacha. Piso 4, ponemos truenos, aspecto oíneo y eco, todo a nivel 1. Como recompensa elegimos el gong. Piso 5, no tocamos nada. Ahora elegimos la colmena zurmona. Piso 6, subimos a nivel 2, aspecto oíneo. Como recompensa, punto de encantamiento. Piso 7, hacemos el nivel sin más. Yo aquí, he cambiado el arco por la ballesta explosiva, pero no es necesario. Elegir mejor el punto de encantamiento, ya que en el siguiente piso tendremos una ballesta mucho mejor. Así que vosotros, elegir punto de encantamiento. Piso 8, subimos aspecto oíneo a nivel 3. Ahora sí, elegimos la ballesta de engranajes. Piso 9, no tocamos nada. Como recompensa, punto de encantamiento. 10, ponemos truenos a nivel 2 en el hacha. Piso del herrero de oro. Y aquí, mejoramos el hacha. Así tendremos más poder y haremos más daño. 11, piso del primer boss. Y tenemos a dos nigromatos ahogados. No tenemos que preocuparnos mucho. Simplemente nos colocamos donde aparecen los dos juntos. Colocamos la colmena y según aparece, usamos el gón y empezamos a golpearle sin parar hasta que caen. Usaremos también la ballesta para atacarle desde lejos. Listo, a por la recompensa. Ahora cambiamos el hacha por la hoja de sierra rota. 12, ponemos en guijuela a nivel 3. Aspecto oíneo a nivel 3 también. Y por último, afilado a nivel 1. Punto como recompensa. Piso 23, subimos afilado a nivel 2. Ahora, escogemos punto encantamiento. Piso 14, ponemos aspecto oíneo en nivel 1 en la ballesta. Elegimos punto como recompensa. Piso 15, subimos a nivel 2. Apecto oíneo en la ballesta. Ahora, cambiamos la caumen azul mona por el pararrayos. 16, no tocamos nada. Punto como recompensa. 17, subimos al máximo aspecto oíneo. También ponemos a nivel 1 nube de veneno. Elegimos punto encantamiento. 18, ponemos nube de veneno a nivel 2. Punto de encantamiento como recompensa. Piso 19, piso del unirrero. Y aquí, hacemos única la armadura. Consiguiendo así, la armadura de renegado. Piso 20, piso del segundo boss. Pero antes, ponemos nube de veneno al máximo. No hay mucho que decir de este boss. Es bastante sencillo. Solo tendremos que preocuparnos de escondernos de su rayo. Hay momentos en los que es inmune. Así que solo le golpearemos cuando su barra de vida esté en rojo. Ahora, elegimos punto de encantamiento. Piso 21, no tocamos nada. Este piso tendremos que jugarlo con cabeza y sin prisa. Ya que tenemos a varios guardianes de la torre. Así que ya sabéis. Primero, le golpearemos para quitarle el escudo. Luego, ya podremos dispararle todas las flechas que queramos. También, tenemos abreos sin nombre. Así que, poco a poco. Y para terminar, otro montón de creeper. Yo, no he perdido ninguna vida esta vez. Así que deseo la misma suerte a vosotros. Como recompensa, punto de encantamiento. 22. Ponemos afilado al máximo. Elegimos punto como recompensa. 23. Ponemos escalofriante a nivel 2. Como recompensa, punto de encantamiento. 24. No tocamos nada. Este piso me ha puesto algo nervioso. Y es que tenemos a los enemigos de Len que han sido un poco pesados. Además de tener que lidiar con las aberturas del suelo. Por las cuales me he caído en varias ocasiones. Pero bueno, finalmente lo he separado sin perder ninguna vida. Como recompensa, punto de encantamiento. Piso 25. Ponemos a nivel 2, impregnante de veneno. Turno de cambiar nuestra armadura por la de mercenario. Piso 26. Ponemos a nivel 2, concentración de fuego. Elegimos punto de encantamiento como recompensa. Piso 27. Subimos al máximo, concentración de fuego. Aquí tenemos otro guardión de la torre. Y yo me lo he cargado antes de abrir la puerta. Ya que podemos hacerle daño a través de ella. Punto como recompensa. 28. No tocamos nada. Elegimos otro punto de encantamiento más. Piso 29. Ponemos a abeja rodadora a nivel 2. Ahora aquí en el poderero subimos de poder el reventador. 30. No tocamos nada. Como voz final, tenemos a un enderman y un enviado de Len. Me centro primero en el enviado, que es el peor. Según aparece, usamos el gom, el reventador y empezamos a golpearle sin piedad. También hacemos uso del pararrayos, que hará que caigan mucho antes. Una vez termino con él, me dirijo por el enderman y de igual modo, me dura un asalto. Listo, a por la recompensa. Ahora que ya te he mostrado cómo superar esta torre, dale a like, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para no perderte más contenido de mi canal. También puedes seguirme en Twitch, allí haré directos regalando mi inventario, así que si quieres algo, sígueme. Por último, recordarte que tenemos server de Discord, allí encontrarás con quien jugar, podrás traer objetos y jugar misiones de DLCs que no tienes, así que únete. Dejaré enlace a todo esto en la descripción del video y el comentario fijado. Turno ahora de hacer la mención especial a los miembros del canal, por aquí tenéis sus nombres. Muchas gracias gente por apoyar el canal de una forma muy especial, un abrazo. Turno también de mandar saludos a los 10 últimos compas que dejaron un comentario en el video anterior, por aquí tenéis sus mensajes. Un saludo banda, si has llegado hasta aquí, déjame recomendarte este video con 3 build de máximo daño. También te dejo este por si aún no tienes todos los ojos de Lender. Por gente, eso es todo, sin nada más que añadir me despido, un saludo y chao.